Salud de costillas Quisiera ser un ave para descansar cantando Sobre los hallarropos de mi mano De conocer caminos que me cuenten dejo viento Y cantarán en los ríos mi silencio Si mojan mi tumbaje, lluvias de verano quiero Perfumarán mis tardes y este sueño Si, si me buscan, les busco mi canto Se lloran día de la luna, triste canto Perdona mi guitarra, dejaré tu alma herida Me llenaré tan solo melodía Yo sé que mis palabras siempre se las lleva el viento Que nadie me ha escuchado ni el silencio Y crecerán mis alas y mi Dios será grande Así estaré más cerca de mi madre Y si me buscan, les busco mi canto Se lloran día de la luna, triste canto Bien